Damos lectura a la declaración de la Asamblea Nacional que sometemos a discusión y a votación correspondiente. Declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos en los Asuntos Internos del Estado de Nicaragua. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua considerando, primero, que nuestra Carta Magna en sus principios fundamentales declara que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Toda injerencia extranjera en los asuntos internos de Nicaragua o cualquier intento de menoscabar esos derechos atenta contra la vida del pueblo. Segundo, que la soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de los instrumentos democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político, cultural y social de la nación. Y que, además, la lucha por la paz y por el establecimiento de un orden internacional justo son compromisos irrenunciables de la nación nicaragüense. Tercero, que la resolución de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su 51º periodo ordinario de sesiones, celebrada del 10 al 12 de noviembre de 2021 en la ciudad de Guatemala, es en sí misma irrespetuosa, ilegítima y absolutamente ignorante de los principios que motivaron la fundación de este organismo internacional, mismo que en los artículos 2 y 3 de su instrumento constitutivo adopte el principio de no intervención y además reconocen el derecho de todo Estado a elegir sin injerencia su sistema político, económico y social y a organizarse en la forma en que más le convenga. Cuarto, que la Organización de los Estados Americanos reiteradamente se ha caracterizado en los últimos años por intervenir en los procesos electorales legítimos de los pueblos de nuestra América, injerencia que ha quedado documentada por investigaciones independientes, con el único afán de preservar un orden internacional a la medida de los intereses de los Estados Unidos de América y de otro gobierno subordinado. Cinco, que Nicaragua históricamente ha promovido y respetado el derecho internacional y sus instituciones y nuestras relaciones internacionales están basadas en amistad, complementariedad y solidaridad entre los pueblos y la reciprocidad entre los Estados, proscribiendo todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa y la intervención en los asuntos internos de otros Estados. Sexto, que el Estado de Nicaragua constantemente ha denunciado el carácter intervencionista de la Organización de los Estados Americanos en los asuntos internos de exclusiva competencia de la y los nicaragüenses. Una vez más, esta organización ha pretendido violentar la soberanía, independencia y autodeterminación de nuestro pueblo, cuya última acción injerencista fue manifestar que las elecciones generales celebradas en nuestro país el pasado 7 de noviembre carecen de legitimidad democrática, obedeciendo a intereses de traidores de la patria y a personeros de la Casa Blanca de los Estados Unidos de América y sus subordinados. Por tanto, en uso de las facultades que le otorgue el artículo 138 de la Constitución Política de la República de Nicaragua y el numeral 4 del artículo 92 de la ley número 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, con sus reformas incorporadas, primero, rechazar de manera categórica y pública las continuas acciones injerencistas de la Organización de los Estados Americanos, manifestada en esta ocasión en la resolución aprobada el 12 de noviembre del 2021, adoptada en la ciudad de Guatemala, violentando abiertamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados. Segundo, solicitar a los demás poderes del Estado de la República de Nicaragua pronunciarse ante este reprochable acto injerencista, para que juntos continuemos defendiendo la soberanía y dignidad de nuestra patria. Tercero, instar al Presidente de la República, en su condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, a que denuncie la Carta de la Organización de los Estados Americanos, siguiendo el mecanismo estipulado en el artículo 143 de dicho instrumento. Cuarto, publiquese la presente declaración legislativa en la Gaceta Diario Oficial, dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Nacional en la ciudad de Managua, a los 16 días del mes de noviembre del año 2021. Los diputados del Partido Liberal Independiente, que integramos la bancada de la Unidad Liberal, respaldamos en su totalidad la aprobación de esta declaración, ya que somos consecuentes y coherentes con nuestros planteamientos políticos y con nuestra actuación legislativa a lo interno de la Asamblea Nacional. Solicitamos al señor Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado y jefe de gobierno, ¿para qué? En ejercicio de las atribuciones exclusivas e indelegables que le confiere nuestra Carta Fundamental, cumpla y haga cumplir la constitución política y las leyes, y como representante de la Nación y encargado de dirigir las relaciones internacionales de la República, realice la acción necesaria para denunciar la Carta de la Organización de Estado Americano, OEA, y demás instrumentos jurídicos internacionales que vinculan a Nicaragua con la OEA. En síntesis, para nosotros esta actividad y esta actitud inherencista de la OEA es inadmisible e inaceptable, y la rechazamos en todo el sentido de la palabra. La OEA se ha ganado con creces y con méritos ante el imperio, su nombre de Ministerio de Colonias, para someter a gobiernos latinoamericanos que no son sumisos, que no son sumisos a las políticas de los Estados Unidos, y para castigar a quienes no se someten a los dictados de sus amos imperiales. Por tal razón, compañero Presidente, nosotros, en nombre de la bancada del Frente Sandinista, pedimos el respaldo con su voto a todos los diputados y diputadas para aprobar esta declaración de la Asamblea Nacional en rechazo a estas actividades inherencistas de la Organización de Estado Americano. Vamos a seguir el legado de los héroes y mártires, el legado del General Sandino. Decimos y reafirmamos este compromiso y respaldamos, pues, por supuesto, esta declaración, invitamos a votar unánimemente en este plenario por esta declaración y le decimos a la OEA que de rodillas, solo frente a Dios, nunca nos van a poner de rodillas los nicaragüenses con estos instrumentos, ni el yanqui invasor, no le tenemos miedo. Y decir basta ya a ese Ministerio de Colonia. Por tanto, es importante, es necesario que diputadas y diputados de las diferentes representaciones políticas demos el decidido, franco, abierto, genuino respaldo a esta resolución para poner, como dije anteriormente, el freno, el basta ya a este organismo internacional que no representa las aspiraciones del pueblo de Nicaragua. Condenamos e instamos al Presidente de la República en su condición de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno para denunciar la Carta de la Organización de Estado Americano y a no seguir aceptando ningún tipo de injerencia sobre nuestras decisiones. Y con el voto de todos los diputados y diputadas que con firmeza y con una posición digna respaldamos al Comandante Daniel en esta petición que estamos haciendo. Exigimos respeto porque Nicaragua tiene el derecho de vivir en paz. Con esta declaración estamos diciendo las decisiones de Nicaragua se toman en Nicaragua. Con esta declaración estamos afirmando en Nicaragua manda el pueblo y no la potencia del norte ni sus peones y voceros. En Nicaragua el pueblo elige a sus autoridades. En nuestra nación libre, en nuestra patria bendecida por el Dios de paz, en un modelo de gobierno de democracia participativa y representativa. Aquí el pueblo es el presidente. Por la paz, paz soberana, paz con dignidad, paz con desarrollo humano y paz con derechos vivos, instamos al presidente constitucional de Nicaragua, al Comandante Daniel Ortega, a que como jefe de Estado y de Gobierno denuncie la carta de la Organización de Estados Americanos siguiendo el mismo procedimiento que la misma establece. Y denunciar la carta significa dejar de ser parte de ese espacio que solamente ha servido como Ministerio de las Colonias. que hoy nosotros al aprobar esta declaración estamos expresando nuestros valores y principios de dignidad, soberanía, autodeterminación. Ha llegado la hora del patriotismo. Pasaremos a la votación para aprobar la declaración de la Asamblea Nacional. Los que están a favor, los que están en contra y los que se abstienen. Vamos a pasar a la votación. Se abre la votación. Se va a cerrar la votación. Se cierra la votación. 82 votos más, uno con mano alzada por un problema técnico, 83 votos a favor, cero en contra. Tres adversiones, uno presente. Se aprueba... Se aprueba la declaración de la Asamblea Nacional ante las reiteradas acciones injerencitas de la Organización de los Estados Americanos en los Asuntos Internos del Estado de Nicaragua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!